Hoy seguimos aprendiendo y trabajando con nuestro libro. Buenas, buenas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy les traigo otra actividad re linda para hacer de nuestro libro El Gato Sin Motas. ¿Les parece? Miren, yo acá tengo preparada la página. Es la página 14. El 1 con el 4, ¿sí? Y tenemos que encontrar estos dibujos de tortas. ¡Qué rico! Me dan ganas de comer una torta. Se llama Festejos Familiares. Y acá tenemos dos gatitos. Lo que hay que hacer es lo siguiente. Dice, la hermanita de Fede cumple dos años. Entonces tenemos que pintar, buscar primero. Y después pintar la torta que tenga dos velitas. ¿Sí? Vamos a contar esta, a ver si tiene dos velitas. Una, dos, tres. Esta torta no es. A ver esta. Una, dos, tres y cuatro. Esta tampoco, porque tiene cuatro velitas. Entonces es esta. Una y dos. ¿Sí? Buscamos la torta que tenga dos velitas. Y la pintamos del color que más nos mete. ¿Sí? Espero que les haya gustado esta actividad. Y que la puedan hacer en casa. Después me mandan una foto. ¿Dale? Les mando un besote enorme. Nos vemos en la próxima. Chau. No. 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 No.